aquí mis muchachas van a hacer sus bolas de arroz compran esto y ellas son las que se cocinan su comida miren va a llevar atún, va a llevar de este pan y este ellas son las que hacen su comida comida de aquí como lo hacen ellas yo no les enseñe nada de esto pero ellas aprendieron porque estas no son comidas de nosotros los mexicanos estas comidas de muchachos que viven acá en la usa miren ellos hacen su arroz en el arroz en este tipo de traste que tiene su arrocera nosotros como mexicanos hacemos nuestro arroz frito no en estas cosas pero como aquí ya son muchachos que tienen la tecnología por delante pues ya hacen sus cosas en sus ollas aquí esta Jennifer Ramos picando con cuidado todo lo que se van a comer van a hacer bolas de arroz dicen miren esta es la caja donde venia la arrocera y aquí Ferri sigue picando porque van a hacer sus bolas de arroz miren miren por aquí esta saliendo el vaporcito miren mirenú aca abrieron la lata de atún y le están poniendo mayonesa aca baché pollito de Juan y Ramón No, es literalmente apenas maineas y tuna. No sé qué decirte. ¿Quieres un coche? Disculpen si las cocineras hablan por inglés. Espanglish. Sí, pero aquí la cocinera esta prefiere hablar inglés para entenderse con la otra chef. Creo que pongo demasiado maineas. Yo nada más las cocino, ellas también hacen sus cosas. Nada más que no las he grabado y a ellas se me ocurrió. Dije, sí, siempre hacen sus cocinas. Yo por qué no voy a grabarlas. La abuela. Uh, do we want a little bit of pepper? Uh-huh. Sí. Ok. Así que le van a poner tantito chilito. Es lo que yo entendí. No, le van a, perdón, le van a poner pimienta. Pepper. Pimienta. Ya están poniendo, esto lo van a revolver. Y van a ir a mi huerta a buscar los rabitos de ajos y de cebollas. Es lo que le ponen cebollines. Son recetas coreanas, japonesas. Bueno, del lejano oriente, de por allá. Esa comida les gusta mucho a ellas. Así que ellas también se la preparan a su gusto. Aquí cortando rabitos de ajo y de cebolla para echarle a su comida que ellas tienen. Uh-huh. Esta es la Danielita, la ayudante de sus hermanas. Ya. Ella anda de pinche ahora. Uh-huh. Jajaja. Jajaja. Bueno, ahí están. Y aquí hay brotecitos, miren, de bastante cilantro. Y allá hay cilantro. Aquí lavando los rabitos de cebolla y ajos. Para echarle a la, que van a comer. Miren, así quedó el arrocito que ellas hacen así en sus ollas. De que tiene que ser, el arroz es tiqui. O sea, pegajoso. Para que hagan sus bolas de arroz estilo Corea, China, Japán. O de, o de por allá. O de por allá. O de por allá. O Asia. Hay que digan Asia. ¿Y ustedes dónde? Aquí la pinche de Danielita. La ayudante, perdón. La ayudante, la ayudante está aquí. Todo lo hacen con un detalle, que qué bárbaro. Ya no quisiera tener esa calma. Es que matan a un burro, a puro pellizco. Aquí están mis muchachitas, cocinando sus cosas que se van a comer. Aquí, Jennifer ya está sacando el arrocito de ahí, de la arrocera. Ellos hacen su arroz, así. No lo hacen frito como yo, pero en fin, cada quien hace lo que puede para comer. Mientras se lo coman, y si es lo que se lo coman. Ahí está el arrocito. Está pedajoso. Está sticky. Hacen como yo también, no desperdician nada. Yo les he dicho que en esta cocina, aquí no se desperdicia nada. Este arrocito de ellas. y estas, todos los arrocito de ellos. Este arrocito de ellos. Ay, ¿quién es así? Te estoy intentando que esté sticky, dicen. Ahhhh… Mmm… Aquí consiguieron este noilito, con el que van a trabajar. Lo van a hacer con este tipo de... Siwi. Siwi. Coreana. Ellas compran las bolsas grandes, miren, de ocho, cuesta nueve dolares casi. Los impuestos, vayan. Son grandes las bolsas de siwi. Aquí, misa de dos, tres ministros, porque ya ven como son las muchachas, pero hacen su encurje. Miren, aquí Danielita va a hacer la salsita con la que van a acompañar las bolas de arroz. Le está poniendo salsa de soya. Yo les digo que nosotros aquí compramos, este, muchas botellas de productos para que no nos falle. Ok, miren, esta salsita, miren, es este, como azúcar, pero es para cocinar. Ok, ya vieron. No les, como lo entienden bien, pues hacen sus encurjes. Entonces, se compran sus cosas y ahí tenemos un montón de... Y este es... Aceite de... Aceite de... De jonjoli. En español, aceite de jonjoli, miren. Aceite de jonjoli, miren. Aceite de jonjoli, miren. Aceite de jonjoli, miren. Miren, ahí están los ingredientes. Esto es lo que hacen ellas, de su comida. Y brown sugar, o azúcar morena, miren. Brown sugar, para hacer la salsita. Como esto es lo que compran ellas por allá, como compran esto de comida por allá, pues, les gusta cocinar, les gusta comer, pues les gusta cocinar. Esos lo que no trabajaron, entonces están aquí, haciendo su comida. Aquí la mielita está haciendo la salsita. La mielita está probando si ya está quedando la salsita. Si le falta algo, aquí que le pongan. Miren. Ya nada más está estirando bien la salsita que va. Miren. Ok. Miren, aquí ya están las otras muchachas. Que son tres niñas, aquí en la casa. Esas van a ser sus bolas de arroz. Está caliente, porque tienen que ser... En caliente. Aquí ya les digo, aquí está el... Hicieron atún con... Mayonesa y... Y rabitos de agua y cebolla, miren. Así están haciendo sus bolitas. Ahorita permanente. Ya están haciendo sus bolitas y ya que... La hoja. Bueno, aquí están las hojas de cigüe. Miren. Estas son las hojas de cigüe. Las haces. Ahorita permanente. Ahorita permanente. Que no está bien. Muy bien. En caliente. Buena la hoja de cigüe. Buena. ahí las llevan, ahí van las llevan dos hechas dicen ya que ya están empezando a comer ahí apenas llevan dos hechas ya las hicieron y ya se las están comiendo miren lo que es decir yo les pego a las chamacas a las chamacas que les voy a pegar no vivimos allá en el siglo pasado nosotros vivimos en Estados Unidos aquí no agresión no agresión no hay guan guan no hay guan guan aquí llega repito policía no, no, no crean que uno maltrata a uno de los hijos hasta creen madre santa miren, 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 miren mirenlas lo bueno que es lo que se cocina miren, 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 miren apenas hicieron dos y ya se las está ok, ok, ok en nuestra defensa fue el error en nuestra defensa ok porque ella le dio todo en agua en aquí donde está va a hacer la otra salsa otra salsa la otra salsa que va incluyendo esto, miren miren, aquí le voy a poner tantitita grasita nada más para que tantito corra para cocinar estos miren, aquí están mis cocineras haciendo pero ahora le pusieron este miren la vacilada de este cintura nada más con el le voy a poner spam spam oh, ok ok una de tus spams ya, sí sí, sí miren, este es este miren aquí la cocinera es Jennifer Ramos y su ayudante el pollito y Danielita pasamos las salsas mmm, bien de probar esta salsita está bien deliciosa esta salsita miren, cuatro ingredientes esta es salsa de soya miren miren es dulcecito y este es ese mojol y brown sugar bruh with brown sugar, miren con azúcar morena aquí están esperando para que esté la otra salsita y miren ya le pusieron arroz ahora va esto esta es la comida de las muchachas miren esto es lo que cocinan ellas esto es lo que se comen ellas aquí Danielita ya está vaciando para que la salsita miren si, güey miren así se llama estas cosas que se comen las muchachas si, güey las compran y así se las comen con tacos con lo que sea la gente como quiera yo estas ya aquí le meten lo oriental con los mexicanos no crean comen tacos con esto como si fuera tortilla como ah no 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 como la roma no está suficiente van a poner otra vez van a poner más arroz van a poner más arroz aquí en esta miren este es el jasmine miren este es el arroz recomendado para hacer ese tipo de bolas de arroz miren miren esto es todo con medidas aquí le van a poner lo que es un una taza no? miren una taza para ponerlo ahí en el aparato ese miren miren ya les digo miren este es un arroz muy especial para que compran ellas no crean que es cualquiera este si está caro este arroz cuesta como 7 dólares nomás estas dos libritas poquito poquito es que dos libritas una libra que está caro este tipo de arroz aquí lo lavan lavan bien el arroz son comidas que ellas hacen lavan bien el arroz y lo escurren cuantas veces lo lavas ves más como hasta que esté claro hasta que esté claro como dos o tres veces lavan bien el arroz hasta que esté clarito aquí aquí ya quedó esto entonces le echan la salta que hicieron para ponerle aquí al guisado de él de ese todo lo que se hizo la mitad le están poniendo miren aquí lo estás asomando bien 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 esto para que agarre color con la salta cuidado porque no se quema porque es azúcar ya ven cuidado porque se quema porque tiene azúcar esto mucho cuidado calma pero aquí como yo no me estoy despistando yo no me estoy preguntando y pregunte que lo que están haciendo porque ellas son las que cocinan lo que se van a comer aquí el arroz lleva como tres lavadas y todavía no queda no le falta más se me hace que voy a escribir a una de mis niñas a master chef este master chef latino no miren porque sí esas bolas están bien sabrosas el guisadito que hizo allá Daniel también está quedando bien bueno eso es para acompañar estas bolas de arroz es es esta 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 sí vamos un poco más un poco un poco la que dirige la orchestra miren esta la ayudante de mi esposo cuando hacen carne pescado y todo allá afuera esa es su ayudante y miren es la que dirige la orquesta de aquí de la cocina sí te voy a escribir a master chef mira mira ya 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 ven medidas y todo ahí la cocinería es tan fácil de leer mi dueño miren ya la van a poner y le van a cerrar y le van a poner tiempo ¿cuál es tiempo viejita? no, así así ok ahí nomás tiene un botón para arroz white rice sí ok para decir arroz ok miren no terminan de sazonar bien la carne esto tiene que estar bien bien doradita le mueve para que no se pegue miren 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 esta miren esta miren esta 9-1-1 ¿cuál es tu emergencia? no aquí no andamos si yo fuera un minus aquí no andamos con que no se puede ya está retirándole para que no tenga nada de grasa esto está bien 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 sabrosa esta salgita que se hicieron para ponerle esto hace el plus de comida oriental la comida oriental pero bien sabrosa lo malo que a la gente que no le gusta lo dulce pues sí a usted no le gustan las cosas dulcecitas entonces la comida oriental hasta los froteros a usted le gusta lo dulce que quede en jabrojo eso miren este está sin sazonar y este ya está sin sazonar la diferencia en colores de jera miren miren esto va a quedar así esta la salsita la pueden barnizar miren así la salsita esa y con esa misma salsita se sazó esto estos son rellenos este es de tuna este es de sazonado este está sin sazonar este es la salsita y aquí ya están hechos estos este es el cigüe se llama onigiri ¿unigui qué? onigiri 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 dicen aquí las expertas porque yo no soy experta en esto ok esto va a ser más relleno para el arroz que pusieron porque se acabó el arrocito así que miren estas son las bolas de arroz que ellas comen que les digo miren así le ponen esto me lo voy a comer yo porque yo también me gusta esta comida miren así y va para dentro mmm mmm muy buen muy buen muy buen bueno y aquí ya tome la bella florida nos despedimos con cocina de mis muchachas ellas son las que hacen su cocina y así quedan las bolas de arroz que hicieron mis muchachas para comer estas son comidas asiáticas bueno feliz tarde noche donde quiera que nos vean que Dios nos bendiga a todos enormemente bye bye un día espectacular hoy es viernes mis muchachas me van al trabajo y se quedan haciendo su comida lo que les gusta ya comer comiendo sus bolas de arroz cocin con